Marina Cue es una comunidad que está situada a 280 kilómetros de Asunción. Se ubica en la colonia Ibirapetá, de la ciudad de Curuhuatú, del departamento de Calindeyo. Es el sitio donde ocurrió uno de los hechos más sangrientos de la era democrática en Paraguay. A diez años de la matanza, Marina Cue persiste, sin justicia y sin poder regularizar sus tierras. Ayer la Cámara aprobó una ley para reivindicar a los ocupantes de Marina Cue. Entre los ministerios, el Ejecutivo y el Congreso de la Nación, en una semana hay una solución y hay una fiesta y hay una reivindicación histórica para nuestros compatriotas que reclamaban ordenadamente un pedazo de tierra para trabajar. El gobierno de Mario Abdo Benítez intentó dar solución a sus ocupantes, pero no lo logró. Con la presidenta del INDER y la presidenta de Infona, venimos a anunciar que el presidente de la República firmó el decreto por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley. Entonces, el gobierno planteó otra propuesta que es rechazada. Entonces, dice que este ya pueden dar, pero no, eso porque la deforestación cero. Pero, ¿qué hace el gobierno? Ni aparecen ellos también para decir también, vamos a hacer mientras esto, le vamos a dar esto, mientras. Pero ellos están en su oficina y te mandan papeles o te vas a la reunión, le pedís reunión, te dan audiencia, pero te dicen, no, no le podemos dar porque es una reserva científica. Marina Cua es tierra fiscal desde 1967 y en ese entonces poseía 2.000 hectáreas. Pasó a manos de la Armada Paraguaya, que lo abandonó. Por eso se destinó para la reforma agraria en 2004 con 1.748 hectáreas. Pero Campos Morombí, del grupo Riquelme, se adueñó de la misma en 2005 mediante una demanda de usucapión. Vecinos, sin techos y campesinos han venido pidiendo el acceso a la tierra desde entonces. Así fue como comenzaron los sucesivos desalojos hasta que se dio la masacre en 2012. En 2015, Campos Morombí hizo una donación irregular de Marina Cua al Estado. Y las tierras fueron declaradas reserva científica bajo la denominación de Reserva Uberá. Fue lo que frenó al gobierno actual, porque se interponía con la ley de deforestación cero. Esto significó otro nuevo comienzo para Marina Cua. En Marina Cua viven mayormente familiares de las víctimas y procesados de la masacre. Entre ellos, hay una división. Hay un sector que está dispuesto a aceptar 1.748 hectáreas. El otro exige las 2.000 hectáreas. Esta diferencia se convirtió en un conflicto interno para la comunidad. No obstante, los ocupantes buscan un bien común. El bienestar de la comunidad. En un recorrido guiado por Martina Paredes, se pudo acceder a Marina Cua. La comunidad es una población netamente rural. Tiene un solo camino de tierra. A varios kilómetros de la ruta, en medio de sojales y montes. También posee una escuela a la que acuden 140 alumnos, un comedor y una iglesia. Además de otros espacios creados con ayuda de ciudadanos de la capital que más tarde fueron razón del conflicto. Por ocho años, no tuvieron energía eléctrica. Recién consiguieron en junio de 2021. Tuvimos que comprar transformadores, así vendiendo mandiocas, haciendo actividades para comprar para nuestro transformador. Y ponemos alambre. Alambre. Ese está precariamente. En medio de este escenario, el problema de la tierra continúa. Es la causa por la que el 15 de junio de 2012 perdieron la vida seis policías y once campesinos. Por el que once labriegos fueron condenados por la muerte de uniformados y luego absueltos. Por el que nunca se investigó el fallecimiento de los ocupantes. En este escenario, en el caso de la familia, en casa, en la familia, en la familia. esa historia. Para Marina Cueh, todavía no se hizo justicia por la masacre de Curuatu.